Hoy vamos a probar unas tortas de chilaquiles de un lugar de franquicia Ahorita vemos que tal están, sin embargo para que se den una idea de precio Aquí están, estas son las que vamos a probar Una de pollo, una de bistec y una de choriza La más cara 82 bolas y pues prometen ser de buen tamaño, chéquense eso Pues bien, ahorita vemos que tranza con estas chilaquilotas Si las han probado ponganlo en los comentarios, están chidas, están sobrevaloradas No lo sé, ahí sí, ahorita vimos que tranza Me llaman la atención ahorita, que estoy aquí esperando las tortas Que los requisitos para repartidor, meser, ayudante general Sé que son distintos, 18 a 28 años, disponibilidad de octario Proactivo, compromiso, con voluntad y feliz Bueno, por si a alguien se le ofrece trabajo y es una persona feliz, pues aquí está No sé, nunca había visto que a alguien le pidieran requisitos para trabajo Que fuera feliz, supongo que pues debe ser algo... Pues no sé, es raro, en fin, pongan ustedes qué opinan Miren, esta es una de las tortas de las chilaquilotas Este... Este es de chorizo Vean nada más No, no se ve tan mal Pensé que iba a estar más, no sé, más austerona Pero bueno, de todas maneras no deben de perder de vista Que sigo haciendo una torta de 80 pesos Mmm, están buenos Miren La medida universal Pues sí tiene buen tamaño Pero no sé, Rick No creo que compense Unas 80 bolas Pero si ustedes las han probado Uy, el chorizo está muy bueno Nah, más o menos, más o menos Ahorita vimos las otras Si ustedes las han probado Pongan en los comentarios qué tranza Con estas tortitas Esta es la tortota de bistec De las chilaquilotas Pues igual Si ya vieron en el video anterior de la torta de chorizo Este es el tamaño Nah, pues sí tiene buen tamaño, ¿no? Pero Les digo, no deben de perder de vista Que es una torta de casi 80 baros Mmm Mi bistec sí está muy bueno, ¿eh? No, neta ¿Cómo ven? Aquí está la bolsa de las chilaquilotas Nah, les digo ¿Me viste que está chido los chilaquiles? Ay, pasaderos No están tan guau A mí me quedan más chidos En fin Bueno, en los comentarios Si ustedes han comido estas tortitas Y provechito Miren, esta es la tortita de las chilaquilotas Aquí están las chilaquilotas De pollo Les digo, sí están de buen tamaño Pero también no hay que perder de vista Que es una torta de 80 baros O sea, a lo mejor porque es restaurante de cadina No sé Pues sale más cara Pero pues ya también todo está bien caro Entonces no sé ustedes qué opinan al respecto A mí no se me hace Se me hace que están un poquito caras No muy caras Pero sí un poquito caras Porque los chilaquiles podrían estar mejor Vamos a darnos una vuelta a ese lugar Y a probar las otras salsas A ver qué pedo Pues provechito guerreros Vamos aquí con los chilaquiles de chilaquilotas Que pues este es tu orden Te traen tu bolillo Tus chilaquiles Y estos son de cochinita Como ven Sí está Sí está Sí está Sí está bien la orden Estos chilaquiles de cochina Costaron 109 pesotes Y te dan Estos chilaquiles Y este bolillo Y tu tenedor Y ya si quieres Este Agregarles café Jugo Lo que sea 50 baritos más Les digo Yo creo que están bien Pero no tan bien Provecho guerreros Uno chilaquiles con huevo Obviamente Aquí es un huevito estrellado Igual en tu bolillote Y este es verde Vamos a ver Qué tal Saben Quieres probar Vamos a ver la salsita La prueba de la salsa Que nos digan Qué tal No pica No pica Y está acidita Como la salsa verde Muy bien Un acidito Perfecto Pues provechito Ahorita les mostramos Más chilaquiles Miren Estos son unos chilaquiles Con chorizo Y esta aparentemente Es una salsa Más picosa Que es guajillo Igual tu bolillito Nosotros las pedimos Con paquete De juguito Y ahorita Y ahorita Nada más falta el café Pero es jugo café Por 49 pesos más Y pues obviamente Tu orden de chilaquiles Con tu bolillote Qué tal Habían visto ya antes Así O Los chilaquiles Más pequeños Déjalo en los comentarios Yo por ejemplo Que soy más godín Obviamente son los platitos Más pequeños Estos esperemos Que valgan más la pena Adiós chilaquileros Aquí están estos chilaquilotes De Según salsa negra Que en esencia Es chile guajillo Te da de buen sabor Así sabe Como un molito ¿No? Como un molito rico Este Acompañados de tu bolillito Y así En relación Precio y calidad Por ejemplo Pues estos Costaron Costaron 99 pesos Y este Y si quieres Que te incluyan El jugo y el café Te cobran 50 baros más Pero O sea Pues es cosa de verlo ¿No? Porque pues estos son chilaquiles De la plaza De franquicia Y así No es tan mal Pero en relación Precio y calidad No sé Yo he probado Mejores chilaquiles Más baratos Pero bueno Consideramos que estamos En la plaza Franquicia Etcétera Pero bueno Si ustedes Este Los consideran caros O baratos Pues pónganlo en los comentarios Pero Si pues aguantan Provechito Demos el veredicto De los chilaquiles El café De olla Con un poquito de azúcar Quedaría chido Pero está bueno Está muy bueno Si te recuerda El saborcito El saborcito De la olla El jugo Pues es natural Ay si No hay mucho Que comentar Los chilaquiles Están chidos Un poquitito De sazón Pero están chidos Aguantan Y bueno También hay que considerar Pues que te los dan En un blister Así muy bonito El bolillo Está muy chido Es así como Bolillo De esos que están vendiendo Ahora de moda artesanal Entonces Relación precio Calidad Aguanta ¿Recomendamos? Si recomendamos ¿Recomendamos Perua? Si Si recomendamos Después de estar Comen y comas Y te pica Si es algo que tiene La salsita Que así de pronto No te pica Pero ya después Sientes que te pica Como dicen Pica rico Pues provecho Guerreros Ay para la gente Que nos ve De Sudamérica Centroamérica Etcétera Chilaquiles Son tortillas fritas Bañadas con salsa Con cremita Cebolla Y alguna carnita O huevito Provecho Bye